Sí, sí, los recibimos la semana pasada, inclusive los compañeros también estuvieron en la manifestación que los estudiantes, la movilización que realizaron al Consejo Escolar. Y bueno, estamos en un proceso de un trabajo en conjunto para que este problema que tiene Moreno en todos sus edificios escolares se llegue a la provincia, que es quien en última instancia tiene que garantizar la educación gratuita y de calidad, ¿no? ¿No? Consejal Barreiro, ¿trabajando en unidad del bloque en un tiempo en que Moreno por la crisis lo necesita? No, bueno, primero muy preocupado por todo lo que viene pasando, tanto los estudiantes como los gremios, como los profesores, como toda la comunidad educativa, las familias, muestran que Moreno está entrando en una crisis compleja y la única respuesta que recibimos del gobierno centralizado de Macri y Vidal es lo que dijo la consejera CEF, que habla de escanear a los pibes en las escuelas. La verdad que eso me preocupa y me preocupa mucho un hombre que cree que los pueblos tienen que ser libres, que tienen que elegir sus propios representantes, que tienen que poder, como comunidad, participar en cada uno de los establecimientos. Me parece que es importantísimo reflejar esto. Me parece que nosotros decimos que la mejor manera de solucionar las problemáticas que tiene Moreno hoy es teniendo un diálogo lo más plural posible, pero lo más certero posible entre la comunidad, la gente y los espacios políticos diferentes. Bueno, tanto del gobierno nacional y provincial, lo único que estamos recibiendo hasta ahora es eso. Me parece que es lamentable la situación que tiene Moreno hoy, ¿no? El concejal Frais lo sumo en este encuentro de concejales del bloque. ¿Un tiempo difícil donde los trabajadores municipales se están acampando en la plaza? ¿Ya los visitaron? ¿Tienen previsto hacerlo? Estamos ahora yendo para visitarlos. El intendente Festa estuvo ayer. La verdad que una situación difícil, como contaban mis compañeros los concejales. La verdad que a mí no me asombra, como decía el concejal Barrero, a mí la verdad que no me asombra los dichos de la concejal ASEF porque ASEF es Macri, ASEF es Vidal, es el mismo, son lo mismo, es el mismo gobierno, es el mismo pensamiento y nosotros ya eso ya lo sabemos hace muchísimos años. La concejal ASEF va a cumplir ya creo que 24 años de concejal y se está vendiendo a todos los vecinos de Moreno como si fuera el cambio o como si fuera algo nuevo. La verdad que eso es lamentable. Así que estamos del lado de los trabajadores, vamos a hablar con ellos por supuesto y lo que más nos preocupa hoy día es cómo le están cerrando a Moreno las puertas de lo que es la economía que realmente se merece. Digamos, no estamos a la altura de los otros distritos y realmente parece como que nos están haciendo pagar por tener un pensamiento político o por pertenecer realmente a otro partido político. Así que la verdad que es lamentable lo que está pasando y bueno, vamos a estar del lado del pueblo y del lado de la gente como siempre estuvimos.